como están amigos de jóvenes construyendo el futuro muy buena noticia para aquellos que quieren cobrar la tanda para el bienestar en su plataforma ya se habilitó la opción para obtener la referencia recuerda que este programa de tandas es un préstamo que se le otorga a los becarios egresados es decir a aquellos becarios que terminaron su año de capacitación y desean emprender o poner un negocio por ello es importante que cuando te llegan los cuestionarios antes de finalizar tu año elijas las opciones de emprendimiento o de poner un negocio y bien también aquí se va a resolver el problema que tenían muchos becarios egresados que no tenían acceso a su correo electrónico pues a través ahora de su plataforma ya podrán obtener su referencia de cobro entonces van a ingresar a su plataforma en la opción de tandas para el bienestar y en el punto 4 mantente informado te va a mostrar la opción que dice cómo cobrar das clic ahí y listo te va a generar y descargar la hoja para poder cobrar tu tanda que es la clave de referencia van a aparecer tus datos la curb tus apellidos y tu nombre recuerda que los 6 mil pesos los vas a cobrar en una sucursal telecom a partir de el 23 de diciembre de el 2021 o sea a partir de ahorita ya puedes ir a cobrar sin embargo varios becarios han comentado que han acudido a sucursales telecom y les comentan que no hay recursos para las tandas para el bienestar en el caso de becarios y bueno esto ya lo han comentado varios entonces hay que estar al pendiente no sé si el programa vaya a notificar algo cuando ya estén los recursos para cobrar la tanda de los becarios de jóvenes construyendo el futuro en los telecom de todas formas puedes darte una vuelta y preguntar para ver si ya puedes obtener tu préstamo de los 6 mil pesos puedes imprimir esta hoja en la opción de arriba te da la opción de descargar y de imprimir y bueno recuerda que debes acudir a una sucursal telecom cercana a tu domicilio y puedes encontrarla en la página telecom.gov.mx diagonal gov mx diagonal sgst diagonal si tienes alguna duda puedes mandar un correo electrónico a información punto tandas arroba bienestar punto gov punto mx debes incluir tu nombre completo la curva y la entidad donde resides esto para aquellos becarios que preguntan que cuando les va a llegar a ellos la tanda o que requieren de el segundo préstamo de 10 mil y bueno por ahora sería todo espero esta información sea útil para ti si fue así por favor no olvides regalarnos un like suscribirte al canal si no estás suscrito para no perderte de futuros vídeos ya que estamos subiendo contenido con las últimas actualizaciones de jóvenes construyendo el futuro nos vemos en la próxima chao